Conoco la calle, las palabras están demás, muchos te traicionan, olvides decir una falda, dicen ser reales, pero yo sé su identidad, no confío a nadie, hoy en día hay mucha manja, te quieren ver bien, pero no mejor, la envidia los ataca porque saben que le meto, me meto cabrón, duro como lebrón, nunca fue mi intención, no me llamen pues, ahora solo cuesta por mí, no quiero a falsos profesas haciendo sombras, los prefiero lejos de aquí, no importa poco si se unen en mi contra, y al final de cuentas, fui yo quien hizo los palos, por lo que compraron casa ya no pagan renta, ya mi talento no te inventa, cuando es por la calle, las palabras están demás, muchos te traicionan, olvides decir una falda, dicen ser reales, pero yo sé su identidad, no confío a nadie, hoy en día hay mucha manja, no quiero que nadie me regale nada, no pido favores, solo lealtad, me cansé de puerco y de falsedad, para los que fallan no hay oportunidad, pero sin embargo deseo, que Diosito lo llene de bendiciones, porque a diferencia de ustedes, a mí nadie me tiene que escribir canciones, con loco la calle, las palabras están demás, muchos te traicionan, por billetes y una falda, dicen ser reales, pero yo sé su identidad, no confío a nadie, hoy en día hay mucha manja, distinto y diferente como siempre, J.C. Caro, que sona la guitarra, a la llorar, sinfónico, jajajaja, rap compadro